Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el Samurai Warrior 4 Que es el primer salto de la franquicia Samurai Warrior a la nueva generación Y se nota que los de Omega Force han cogido fuerza con el Hyrule Warrior este de la Wii Bueno de la Wii U más bien, porque la verdad es que antes estuve probando el modo libre Y joder vaya de la voz de cara que le han metido los gráficos y el movimiento de los personajes Se nota muchísimo la experiencia que han cogido con el juego de Nintendo y madre mía Parece otro eh, o sea si os fijáis por ejemplo en el último que subí del Warrior Orochi Que está hecho por la misma gente, o sea tiene prácticamente los mismos gráficos que usaban los Samurai Warrior en las consolas antiguas Y fijaos como se ve ahora, o sea que no hay color Porque esto es una cinemática que está hecha con escenas del juego Ahora lo veréis en el juego, en el movimiento y ya veréis como se ve igual de chulo Cuando me deje pasar la intro Porque me da mucha rabia estas intros en las que te enseñan cosas que vas a ver en el juego Porque es un poco como vamos a ver Si lo voy a ver en el juego, no me lo pongas en la intro tío Que ya me está jodiendo lo que va a pasar en la historia Y lo único que he probado como he dicho ya antes es el modo este libre que hay Que lo veréis ahora, el free mode Y la verdad es que por ahora lo que he probado me gusta mucho Pero tengo que poner una queja ya importante Que es como, tío lleváis chorro cientos mil Samurai Warrior, Warrior Orochi Y la madre los parió Y no traducís ninguno tío, todos los dejáis en inglés Y antes he empezado con el modo historia Voy a mirar esto que yo no lo conocía De hecho creo que es nuevo Y que es para crear Y que es para crear personajes No, no sabía que se podía crear personajes siquiera Pero lo voy a probar ahora mismo Cuento echarle, seleccionar el personaje, tal y cual, vale Ah mira, tengo para hacer un montón Vamos a hacer una pava, venga Que la verdad es que este juego tiene tíos a porrón Pero tías poquitas Vale, se puede hacer zoom o algo Porque no veo aquí para hacer zoom Bueno, supongo que no se podrá Vale, nombre, le vamos a llamar Naichis Vamos a llamarle Naichis, por supuesto A ver, borrar ahí Y como se llama Naichis la vamos a hacer muy fea, muy tonta Es que está aquí al labio para ver si se picaba o algo A ver, a ver, como se escribe aquí Me acaba de tirar una zapatilla o algo así parecido No sé muy bien que me ha tirado A ver, por aquí Naichis, ahí, vale Ahora, símbolo, no, no, yo no quiero poner símbolo La cara, a ver la cara Bueno, las caras de los personajes de editor No son muy para allá Pero vamos a empezar por, a ver, la cara no se le puede cambiar Solo el tipo de pelo Pues está guay Para hacer una tía así en plan guerrera chula A ver Vamos a cambiar el color Porque estoy viendo aquí Que, a ver ¿Cómo se le cambia el color? Aquí, ah, amigo Amigo Y aquí le cambiamos el color con qué Con el analógico, no Con el analógico, no Ah, vale Le cambiamos aquí Vamos a ver un color clarito A ver qué colores hay Guau, si hay verdes y todo, chaval Que hey, vamos a ver un rojito, ¿no? Un rollo el suyo, algo así Y vamos a ir cambiando el tipo de pelo No, no Tampoco Tampoco Eh, este no está mal Ahí está, ahí está la CST Lo que pasa es que, claro, no vamos a encontrar ninguno con orejas de conejo Entonces va a estar complicado, ¿eh? Hacerla ya como es en el Minecraft Vamos a ir por aquí Bueno, por lo menos para ir viéndolo por encima Y si eso vemos un personaje así en plan rapidete Y así vemos cómo queda Vamos a poner Mira, este por ejemplo Vamos a ponerle ese Eh, pero ¿por qué te cambias? A ver A ver si llegamos al mismo Era el primer larguito que salió por aquí No, este no Era este, ¿no? Creo que era Bueno, este mismo vamos a ponerle Total, si es para Aquí, forma de la cara Esto es lo que yo quería ver Las caritas por ahí Bueno, esto es un poco, pues Está bien, para realidad Vamos a ser personajes así un poco como viene Ah, es mejor Porque estas cejas son un poco rarunas ¿Eh? Madre mía En los ojos, a ver Oh, así está mona Y así más Eh, vamos a poner los ojitos Ah, mira Aquí lo puedes cambiar en plan como te dé la gana, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo como viene Simplemente lo que quiero enseñaros un poco como funciona Oh, sombra de ojos mola Pero vamos a cambiar el color, ¿no? No se puede Ah, sí, mira Con R1 y demás, ¿no? Pues así Así queda más monona A ver, ahí le vamos a dejar la que tiene La boca también Accesorios Hola, chaval Jaja Oye, si hay orejas de conejo ya sería la leche A ver, ¿hay orejas de conejo? Eh, eh, eh ¿Hay orejas de conejo? No, no hay conejo Oh, pero aquí hay cosas chulas, eh En plan hay parche de malote Este también ahí Las cicatrices Jajaja 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 Que grande Mira, estoy en plan mapacho, ¿o qué? Que heavy Vamos a ponerle eso ahí, por ejemplo Hola, vaya pendiente, chaval Madre mía Te tiene que ver Mira Jaja A ver, aquí igual hay algo de conejillo Yo quiero unas orejas Oh, el pirri Como mola Vale, por lo pronto hay cuernos Hola, mira Para dejarle un flequillín por delante Que guay Bueno, no son de conejo Pero son de gato También vale A ver Madre mía, menudo personaje Más raro que te puedes hacer aquí, eh Bueno, esto pasa por orejas de conejo No es conejo Pero, oye Vamos a ponerse, se lo va Vamos a ponerle ahí la mascarita esa Jajaja Que gracia, chaval Vale, confirmar la X No, pues vale Ahora el cuerpo ¿Qué podemos hacerle? Musculado Glamuroso Con... Hostia, chaval Slender Que es para ponerla así delgadita Slim Vamos a ponerle Eh... Vamos a ponerle, sí Este, aquí, aquí Llamuroso, ahí Que mola A ver Oh, mira Esto es típico de los japos, tío Un editor de personaje Pues tamaño de peras ¿Sabes? ¿Por qué no? Por cierto, las peras son como muy picudas, ¿no? Son como... Madre mía Parecen las del Tomb Raider 1 El tamaño de la cadera Bueno, esto es la posición Más bien Vamos a ver así un poquito más altita Eh, pues está Está gracia el 7, oye A ver Pero esta es que es muy delgada Está muy... Mucha tela Así, vamos a ponerla así Ahí, con un puntito así Vale, guay Eh... Si continúa... No, tengo que darle aquí Ahí estamos Armadura Eh... Puedes seleccionar tipo de armadura A ver, le podemos poner... ¡Oh, lola! ¿Esto qué es? ¡Por Dios! ¡Hala! ¡Qué chulo! Le puedes poner un montón de cosas, ¿eh? A ver... ¡Hala! ¡Hostia, qué guapada esto, ¿no? ¿Y esto qué es? ¡Oh, para cambiarle la ropa! ¡Oh, lola, lola! Que se pueden hacer un montón de historias, ¿eh? ¡Qué chulada, chaval! Hay un montón de movidas aquí para hacer Vamos a ponerle, por ejemplo, eso Unos guantecitos que molen Por ejemplo, esto de aquí También se lo vamos a poner en rojito, ¿no? A ver si está en rojo Aquí, en rojito A ver qué más hay, aparte de ese Ahí con armadura ¡Oh, lola! ¡Qué guay este! Se los hay muy chulos, ¿eh? Mira, mira, mira Vamos a ponerle este, que mola más ¡Madre mía! Está súper guapo, ¿eh? Un montón de movidas aquí No, la cama tan larga no Que queda un poco feo Así... A ver... Este mola Vamos a buscarle un color que pegue, ¿no? Ese, por ejemplo Y le vamos a poner... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! A ver... Así, negrito y rojo Vale, aquí arriba le podemos poner Otro color distinto A ver... A ver, estos son los guantes, ¿no? Estos guantes le quedan mejor ¡Hala! Esta armadura también está muy chula, ¿eh? Joder, es que hay tantas que molan, tío Me cago en la leche Vamos a ponerle la armadura que ponemos... No, venga, este de aquí Ese de ahí Pero vamos a buscar un color distinto Un negrito ahí Más molón A ver, ¿qué hay? Verde... ¡Ay, ese, ese, ese! Vamos a dejarle ese ¡Ah, mira! ¡Ah, y además hay para desbloquear! O sea, que aparte de las que tenemos Se pueden desbloquear Oye, pues está muy bien esto, ¿eh? Tiene un montón de historias para hacer Aquí el logo, ¿no? Que el logo no sé muy bien dónde lo pone Pero bueno Eh, oye, estoy viendo que esto El color no le pega mucho, ¿eh? No es lo que sea entero rojo Bueno, este negro y rojo Ahí, guay Ahí el logo Bueno, luego le vamos a poner Esta del petalito ¡Ay, qué gracia, tío! ¡Arma! ¿Qué arma podemos hacer? Vamos a ver ¿Qué arma? ¡Oh, no, no! ¡Mira, mira, mira una! ¡Una lanzaca, ahí, chaval! ¡Oh, Najinata! ¡Bueno! ¡Espadón, tío! ¡Oh, con dos espadas! Este mola Con espadaca Vale, solo ahí esa, ¿no? Vamos a ponerla con lanza, ¿no? No, vamos a ponerla con las dos espadas Que mola más A ver Musou Kanji Eh, vamos a poner Exterminio ahí ¡Ja, ja, ja! Eh, True Musou Sliding Perforation Scythe Light Warrior Vamos a ponerle Eh, Scythe mismo, ¿no? Vamos a quitar la máscara esa Que le ha quedado un poco Un poco fea, la verdad Esto eran accesorios, ¿no? Mira, aquí Vamos a poner El lacito este, por ejemplo ¿Le vamos a poner nada? No, sí Vamos a ponerle alguna cosilla Las orejas de conejo Ah, el conejo de gatete El arma A ver la voz Eh, ¿cómo se prueba la voz? Con la X, ¿no? A ver Este está, vamos a dejarle esa Y Glowtip No sé a lo que se refiere Ah, balance Recibe Flota corriente Charter Ahí, ahí, ahí El dibujín No, ¿qué será? Ah, va a poner aquí Standard, ¿no? Pues este, ya está Y Registre imagen No sé, ¿qué es esto? Ah, para meter Ah, puedes meter una imagen De Hola, chaval Por USB ¡Qué guapada! Vale, pues Snatches, ya está ¿Y ahora qué pasa? Este PC no se lo puedo usar En cualquier modo O algo así O sea, si me dice que Puedes hacer personajes En modo historia Flipo, ¿sabes? Eh, video event Tratatata Setting y tutorial Hola, chaval Pues nada, vamos a empezar Ya con el juego en sí Con la historia Un jugador Comería que podría decir Mi personaje Flipo A ver No, supongo que no Que el personaje Podrás cogerlo En plan Pues eso Lo podrás coger Si En el modo libre O lo que sea Vamos a poner, por ejemplo La leyenda de canto Va Mira, va por regiones Si os fijáis, ¿vale? ahí taqueda oda vamos a coger la de, a ver aquí mola, oh estos personajes tan chulos eh, pero vamos a coger la de la de canto esta mismo y tenemos ahí el gran, la defensa de canto da guarda, casa y el jardín, vale, que están siendo atacados, vale, pues vamos a ponerlo en normal mismamente y a ver si me dejan coger, supongo que no, que no podré coger personajes porque en el modo historia pues te saldrán los personajes que tocan en esa en esa sección supongo a 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 venga fuera de aquí hombre madre mía como revienta esto eh este tío es súper bestia chaval ahí llevas vale ya tenemos la habilidad grande vamos a esperar a que nos sacan mogollón de enemigos con mogollón de enemigos bueno igual me refiero a esto oh aquí tenemos al tío que hay que matar no? pues a este bolo 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 como va disparando chaval holo vamonos jajajaja pero cuanto me he llevado ahí me llevo un porrón de ellos tío que exageración bueno y los que me quedan aquí por matar chaval venga 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 que el ritmo no pare 1 2 3 bonus objective que pasa cual es el bonus? vamos a matar ese de ahí no? bueno para vamos a cambiar a la tías y eso muso attack vale ya eso cuando tenga poca vida se puede hacer el verdadero muso attack mmm interesante pero tampoco me voy a dejar quitar vida la verdad va donde está esta chica ostia esta chica está un poco como a tomar por saco como han dicho no? vamos a sacar caballito también tienes caballín ahora vámonos donde está el otro porque por ahí no podemos entrar creo no? o si no se ha cerrado oh mira aquí tenemos un objetivo pues vamos a cumplirlo va eh 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 como que estoy pegando a mi caballo tío? de que vais? venga caballo tira para adelante será este de aquí no objetivo? si ala vamos por el que hombre oye vas madre mía esta tía es muy tocha eh porque hace esto y se lo lleva todo por delante osea que mira mira chaval toma 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 madre mía que loco ah está aquí está aquí está aquí toma toma ataque normal ha subido de nivel guay 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 uno menos vamos ahí madre mía es que es una burrada este personaje eh tengo otro objetivo por aquí me dice no? está por aquí por aquí por aquí donde? ahora vamos a hacer aquí la habilidad que aquí hay muchos madre mía madre mía que se va a liar aquí uuuh madre mía me lo he quitado de encima tío a ver pero que no debe estar que quitase de encima no se ah tendré que defender a ese o algo no? no me queda muy claro donde es el objetivo pero bueno yo voy a seguir aquí pegando piñas ahí vais madre mía que locura de juego tío como reparte jajajaja a la fuera de aquí pues no me queda muy claro cual es el objetivo de aquí eh pero mira me mandan por allí me manda hacer algo queda aquí alguno ah mira que queda aquí otro tío todavía madre mía pues este es el objetivo entonces ahora sí chachachan adquirido no se que si mira ya nos queda un objetivo si que queda si 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 vamos a ir a la habitación esa que me marca ahí arriba mira 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 nos han ido todo el camino por ahí no? por ahí algo a ver por aquí por aquí por aquí ah mira si veis teníamos que ir con el tío mira mira jajaja se habían vuelto totaraos madre mía se habían quedado ahí todos locos a escoltar tal vale misión cumplida no? wow wow esos son enemigos ah no 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 son de los míos wow no veo como vienen chaval vienen ahí de mil en mil vale vale a ver caballito vamos a ir a ayudar al otro oh que es la ya esa madre mía tiene pista esta mafra buena eh a ver vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hay que ir abajo bueno ahí hay un si es mala de hecho está hablando por ahí abajo vale vale vamos a ir por aquí y vamos a hacer los objetivos rojos que supongo que seron los los más importantes digo yo vamos a ir por aquí afuera de aquí hombre bichejos topa abajo no? pues topa abajo vamos a seguir las tropas estas vamos vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí además se han mucho mejor señalizado se han currado mucho todo el tema de la señalización se han currado mogollón venga a reventar gente vamos 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 madre mía toda la reventada ala otro menos moral todo lo menos se fluctúa según la moral que dependerá pues de los territorios conquistados y eso me imagino o de los enemigos que mates y toda la movida pilla ahí tasca oh que es eso hola es como un remate que guapo chaval lo que también no me he enterado muy bien es para que sirve esto pues supongo que será una especie de buff para los aliados o algo así bueno es que más hay que hacer vale hay que entrar por aquí no? como vamos a pasar de todo esto hola 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 que llevas? aquí esta tablilla oh un arma ponía que había conseguido que guapo vale que hay que hacer aquí aquí por aquí no? y por aquí delante dice no? y que tengo que estar aquí arriba vale se han abierto las puertas de no se que se han abierto las puertas de aquí arriba no creo? si 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 mira mira se han abierto por ahí mira a saco que vamos a ir a saco que vamos a ir por aquí no ves? si por aquí para ahí arriba vale 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 vamos para allá y porque he marcado una cosa para otro lado? no se vamos a ir para allá igual tendría que haber sacado el caballo llegaría mucho más rápido pero bueno igual porque mira así vemos como se le mueve fijaos como se le mueve la ropa, el pelo y todo mira esta super bien hecho con paragón como se habían quedado porque la verdad es que todos los juegos de omega 4 rollo el warrior rochi el samurai warrior y demás se habían quedado como muy atrás la generación pasada y sin embargo en esta se ve que se han puesto las pilas del tirón o sea el primer juego que se acampan para una generación ahí llevas porque el otro bueno el warrior rochi no cuenta porque era como un remake entonces no no se puede decir que fuera un juego de nueva generación simplemente era un remake y ya está venga a pillar ahí madre mía chaval lo que hay aquí uuuu aquí hay que hacer el combo vamos ahí y a pillar madre mía como mola el efecto que le han puesto para para los gestos de los ataques especiales mola un mogollón tío le han puesto un montón de efectos de partículas y mariconadas que quedan súper chulos oh ese tío todavía está vivo a por él que pintas me lleva oh nuevo movimiento cual es el nuevo movimiento quiero verlo el nuevo es ah que simplemente tengo para hacer más combo con el cuadrado hola mola tengo muchos más mira guay guay tengo los movimientos pues bien vienen ahí llevas jajajaja guay guay quay tío la verdad es que engancha este si que me esta gustando muchísimo el War về el 8 me parece muy flojo pero claro teniendo en cuenta que la un juego que que es un remake de un juego que seria un PSP que creo que es pues oye tampoco le puedes pedir mucho pero sin embargo este me esta gustando un mogollón y estoy quedado enganchado matando gentucilla ven aquí ande ahí le vas zas con zas con venga otro menos Y el ataque gordo Vale, ¿dónde nos indica? ¿Por aquí? Vale, vale, hay que dar la vuelta Está por allí ¿Qué hace aquí, gentuza? Por aquí, hombre Me han pasado un poco de ellos Ahí Por aquí, por aquí, por aquí Está Está en este lado, ¿no? Tiene que estar Por aquí Otro objetivo Madre mía, es que nos va a mandar Todo el rato de un lado para otro, ¿eh? Dejadme terminar estos objetivos primero Digo yo Vamos aquí, 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 aquí Ola, ola, tú lo que hay aquí, chaval Aquí voy a disfrutar, ¿eh? Venga, a pillar ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gentucilla? Madre de Dios Son los de blanco los enemigos Los de rojo, ni tocarlos Ahí lleváis Vale, pero el objetivo Tiene que estar por aquí Aquí está Los meos y ese Que son los mojecitos estos Budistas, ¿no? O como se llamen A ver, a ver Vale, ¿qué más, qué más, qué más? Por aquí delante hay otro, ¿no? O sea, por él De hecho, es el que me queda ya, ¿no? 600, chicos 600 de combo Y otro Que se muere ahí ¡Ah! Ahí lleva muerto Corre de Wari Corre de Wari Tío, pero se me ha acabado el combo Ahora llevo 80 y pico ¿Por qué? Me molaba mi combo Vale, aquí ya está todo limpio, ¿no? Vale, pues vamos a sacar el caballo Y vamos a ir hasta el otro lado Y nos cargamos los que haga falta ahí O si no, mira Directamente me cambio Que este tío está aquí Y así lo usamos también un poco Que estoy usando todo el rato A la chica esta super mona y adorable A ver, por aquí Mira ahí, Nobunaga Ahí ya vas Toma bomba ¡Bum! Madre mía, chaval No sé por qué he dicho Nobunaga Si es Norimasa o algo así Este tío también mola mogollón, ¿eh? La verdad es que todos los movimientos Están super chulos, tío Comparado con los anteriores Es que es una pasada Yo si os gustan estos juegos Os lo aconsejo Pero ya, ¿eh? O sea, ya tardáis, chavales A ver, tenemos que matar a este de aquí, ¿no? Supongo A ver Uy, el puño ese guapo, chaval Ven aquí Sí, por la espalda también te vas a cubrir, ¿no? Por lo que veo No me miedo que estás pillando, amigo Toma Toma, toma, toma Vaya como lo acabo de meter, chaval Lo he dejado temblando ¡Hala! Otro muerto ¡Bum! ¡Madre mía! Como las mete este chaval, ¿eh? ¡Qué maldita locura! Vale, este tío tiene un caminito por aquí Todo lleno de enemigos Y más gente hay que matar, ¿no? Bueno, esto no es que sea imprescindible de matar Pero bueno, vamos a ir a donde hay que matar de verdad Al objetivo Vamos a ir pasando un poco de todo ello Que se me van a llegar pelotonando Y así hago un ataque muy gordo, muy loco ¡Eh! Sí, 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 amontonados, amontonados Vení esto detrás mío, por favor Venga, viene mi enemigo Está en un nivel de dificultad normalito Entonces es normal esto de que no ataquen, ¿vale? Si lo pones en la dificultad difícil Que es donde realmente hay que jugar estos juegos Sí que te zoom, ¿eh? No te dejas pasar así como estoy pasando ya ahora Que esto es de risa ¡El jefe! ¡Vámonos a por él! ¡Vamos, jefe! ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¿Cómo comes, eh? ¡Ja, ja, ja! Toma un vaca ¡Bum! ¿Ahora qué? ¡Hostia! Pues el jefe está duro de narices ¡Mira que se pira! ¿No se irá a pirar? No, 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 no Se pira, no Vamos a meterle duro ¡Anda! ¡Eh! Bueno, bueno, bueno El target se ha puesto Bueno, bueno, bueno ¡Ojito, eh! Hostia, es la que me está pidiendo el pavo este, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a hacer ataque Grande del todo Que es cuando te queda poca vida Veis, este es como más Más tochazo ¡Bum! ¡Hostia, chaval! Vamos a pillar por aquí Venga, a pillar ahí Venga, que vas a pillar ahí Venga, venga, venga A pillar ahí ¡Uh, uh, uh! Y otro grande que se va a comer Porque tengo poca vida ¿Qué pasa? Campeón, ya no pegas Ya no, ya no pegas como antes, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mata, que me mata! ¡Ojo! ¿A quién vas a pegar tú? Mira, mira, está muerto ya, hombre Con esto tiene que acabar ya ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Terminado! ¡Madre mía! ¡600, tú! ¡600! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Cómo están pillando, chaval! Vale, supongo que Se acabará misión aquí Porque ya ha cargado al jefe No creo que salgan A ver Bueno, tendremos que ir a los objetivos Por lo que parece ¡Bum! ¡Madre mía! Vamos a cambiar de personaje Vamos con la chica Bueno, aquí tenemos Más target Vamos por aquí A reventar aquí Gentucilla ¡Que no queréis morir! Ya os hago morillos Tranquilos ¡Y! ¡Pelotazo! Bueno, pelotazo no Más bien es como nieve O algo así Es muy volón La verdad es que Los efectos son súper chulos Toma, pilláis Bueno, bueno Como ha bloqueado ¡Qué campeón! ¡Hala! Tomar por saco, amigo ¡Oh! Ahí hay algo Hay como un logo Lo veis ahí Como una especie de casco ahí Como será el general ¿No? De los malotes Bueno, bueno Sí, sí Mira, el jefe El jefe está ahí Toma, 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 toma Es la tía salante Que dije que igual estaba buena Así que está bien, sí No está nada mal La chica, ¿no? Ahí vas Venga Toma especialaco Y te lo vas a llevar En la frente, amiga ¡Buuu! ¡700 por the win! Ahí ya vas Toma, toma, toma Como Eh, 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 eh Bueno, bueno Que se transporte todo Eh... Sí, más objetivo Pero da igual Yo quiero matar A la kerosilla esta Guau, pues lo tengo jodido Aquí hay mogollón Hiper attack ¿Qué es eso de hiper attack? ¿Qué ha pasado? Venga, a pillar Vamos, vamos Que a mí me quedan Un par de objetivos Y... ¡Asca! ¡Buah! A la jefa le falta nada, eh Está un soplío, chaval Ven aquí, amiga A tomar por saco ¡Uy! ¡Uy! Está súper entretenido, eh Me tiene aquí totalmente enganchado No sé ni el tiempo que llevamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! Vale, vale Lo hemos hecho Pero ahora ¿A quién más tenemos que matar? Porque veo que faltan aquí Cosas por hacer Bueno, yo creo que si no... ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Oh! Gemas y no sé qué historia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿A quién hay que meterse, hombre? ¿Con quién hay que pegarse? A ver, hay que ir por ahí arriba, ¿no? ¿Será? Vale, vamos a sacar caballos Y si acabamos la misión Para no dejarlo aquí a medias A ver, vale Ahí estamos Acabamos la misión Y así lo dejamos por ahí Vale, por aquí Será Pues La misión está ahí arriba Digo yo Vamos a coger todo el camino recto Que será más fácil Madre mía Pero tenemos casi todo capturado ya Así que esto es nuestro Me cago en la leche Mira, aquí hay un enemigo Vamos a ir fuera de aquí, hombre Vamos a ir al objetivo, va Luego vamos al otro Define Kenching Wimusho Attack Vale Vamos a... Eso que nos da una bonificación de puntos, ¿no? Guay, 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 guay Ven aquí, hombre Ven aquí Ah, mira Este es el que salió antes en la cinemática, ¿no? Sí Oh, oh, oh Ojo, ojo, ojo Que me quiere reventar, ¿eh? Aquí el amigo Toma, 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 toma ¿De dónde ibas? Bueno, bueno Que él también hace ataques guays Pues mira Mira mis ataques guays ¿Qué te parecen? Te vas a comer todo el bombaco ¡Bum! Realmente he descargado todavía el muso Porque Nos da bonificación por matarle con el muso Y eso ha sido un pelotazo Pero claro Ya no hemos gastado ahí mucho Y ahora cárgalo Va a ser muy jodido Vamos a intentar a ver Pero aquí no hay mucho enemigo además Así que lo vamos a tener muy jodido, ¿eh? Nos lo vamos a cargar de normal y ya está Toma, toma, toma Ahí llevas Esto me lo llevo Acá aparece el refuerzo Se pidan, se pidan Todos cagados Uy, mariconas Uy ¡Victoria! Oye, pues está muy, muy chulo Sí señor Madre mía Cómo engancha esto de repartir mamporros ahí Adiestro y siniestro Auspicious beginning Hemos hecho la primera misión Así que nos da un logrico Y True Warrior también Joder, está bien Vale, hemos subido de nivel Rampage Joder, cuánto logro Vale Nos han dado Mira Hyper attack Ah, cómo mola, tío Nos han dado más combinaciones Y con este nos han dado algo también Eh, no Nos han dado aquí las armas Que tenemos aquí una nueva A ver Skill detail Tal y cual Madre mía Así que hemos sacado cosas, ¿no? La leche Y un montón de gemas Y los ítems que bueno Sirven para hacer cosillas A ver Tenemos un dango Jajaja Típico Para recuperar un poco de vida Bueno, bien, bien, ¿eh? Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Uy, lo, lo ¿Qué es eso? Vitting Blade nivel 1 Por 60 segundos Añade efecto elemental de viento A los ataques Oh, mola Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho Si os haya gustado Darle un like Es más Con un montón de hordas Vamos a ver Cinemática ¿Qué? Saburo es un hombre que te hagan. Te llevaba tu fuerza ahí en el cuello. ¿Puedes ser un hombre? No hay ningún tipo de... Jejeje 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 Bueno, ahora sí que sí, chicos Ahí está grabando Pero no, no sabe ninguna cinemática más, vale, guay Ah, estoy viendo que tiene como 4 capitulitos cada historia Pues oye, está bien, no, no, no Así no se hace muy pesada la historia si la hacen demasiado larga Sino que vas cambiando de historias y así Vas viendo todos los desenlaces y demás, que mola Bastante más, pues si os ha gustado, dadle un like Es más con un montón de muerte, caos y destrucción Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra!